No los pierdas! Eso es lo que hago! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Voy a matar a ese desgraciado bastardo que me rompió mi faro! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué rayos estás haciendo, animal? Perdóname. ¡Dispara afuera! ¡Pon atención a lo que haces! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No lo hago! ¡Esos idiotas rompieron la cadena! ¡Carajo! ¡Esto está de la fregada! ¡Sí, pues se va a poner peor! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, sí! ¡No creo que se atrevan a hacerlo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! 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 Oye, solo quería ayudar, ¿ok? ¿De veras me quieres ayudar, Marcus? ¿Entonces por qué no cierras la boca y me dejas conducir? ¡No! 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 ¡Hey! ¡Por favor, Marcus! ¡Deja de gritar como loca! ¡No! ¡No! Estoy intentando esquivar a estos inmenos! ¡No! 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 ¡Nos pasó por encima! ¿Hijiste eso? Hizo que se me frunsiera el cc Stark. ¡Casi me caí en la cabeza! ¡No! ¡El bote!